Muy buenas, si quieres saber dónde estamos hoy, no te pierdas nuestro vídeo. Como veis, tengo a mis espaldas al Cogelsee. Hemos venido hasta aquí para subir a las cascadas de Limebach, que es un río, bueno, más bien, un arroyo que tiene dos cascadas, una arriba y otra abajo, y promete ser bastante chulo. Para llegar hasta aquí tenemos dos opciones principalmente. Bien, venimos en coche y conducimos hasta Cogel, y aparcamos cerca de la entrada del camino, os dejaré la localización en el blog y en el mapa. Para los que queráis venir en coche, tenéis dos opciones donde dejar el coche. O bien en la calle Ansonenstein, o bien en la Alte Straße. Y también tenemos la opción de venir a través del transporte público. En ese caso, tenemos que llegar hasta la estación de Cogel, con el regional, y simplemente es un poquito más, porque ya de por sí el pueblo es bastante pequeñito, así que podéis venir en transporte público si queréis. Lamentablemente, el camino no es apto para carritos de bebé. Como podéis ver, es un camino bastante pequeñito, con un montón de ramas, rocas, y en algunos puntos algo impinado. Así que es más apto para niños un poco más grandes, así de en torno a los 4 o 5 años, que ya se puedan mover fácilmente por este tipo de entorno. Como veis, está muy bien indicado cómo ir hasta las cascadas. En definitiva, se trata de una ruta bastante sencillita, que son de unos 4 kilómetros más o menos, depende de la zona de donde empecemos, y unos algo más de 100 metros de desnivel, que se hace facilitar para los niños más jóvenes de la casa. Para todos aquellos que sigáis con Frecuencia Blog, sabéis que soy un apasionado de las cascadas, y de los ríos en general, para hacer buenas fotos de larga exposición, así que no puedo parar de recomendar esta ruta. Durante la ruta, podremos disfrutar de dos cascadas en el lineback, la superior y la inferior. La superior se encuentra al final de la ruta, y la inferior, pues está casi casi al principio. Para los más aventureros que tengan niños un poco más grandes, se puede seguir la ruta después de la catarata superior, y se hace una vuelta completa que llega hasta el pueblo de Cogeno. Creo que en total, estas rutas serían unos 5 o 6 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! Lo bueno de esta ruta, es que podemos hacerla tanto en los días que hace bueno, como en los días que no hace tan bueno como hoy. Hemos llegado aquí esta mañana, y llovía un poquito, pero gracias a que había un montón de árboles, y casi no se ve el cielo, pues no lo hemos notado mucho. También es lo bueno, que para los días de más calor, hay bastantes sombras, por lo que no nos quemaremos ni nada. Así que es buena ruta para las doce, cuando hace buen tiempo y no tan buen tiempo. Y como yo os digo siempre, no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada. Pero al final no me he caído. Así que la lección es que os traigáis calzado, que sea apropiado, y bueno, que tengáis cuidado. Y como siempre digo, mientras más barro en las botas, más divertida la aventura. Muchos de vosotros me habéis preguntado cómo hacer de esa foto donde las cascadas y los ríos se ven como seda. Para ello tenemos que usar un trípode, tener la cámara muy fija, y depende de las condiciones de luz, tendremos que usar un filtro o no, para tener que dejar el obturador más rato abierto. En este caso yo estoy usando dos segundos y medio de tiempo de exposición, y el diafragma lo más cerrado posible. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo de siempre. Si ha sido así, le dais like y os suscribís al canal. También podéis dejar en los comentarios cualquier ruta de este estilo que os gustaría que hiciéramos también y grabáramos un vídeo sobre ella. ¡Hasta luego! ¡Gracias!